Se reúnen en el centro de Roma para protestar contra las reformas laborales que intenta implementar el gobierno. Su primer ministro, Mario Monti, quiere flexibilizar el despido en el país. El principal sindicato se opone a ello, de ahí que hayan decidido hacer un paro de cuatro horas este viernes para mostrar su oposición. Vamos a seguir manifestándonos hasta que reconozcan que la reforma no creará ni un solo puesto de trabajo. Al mismo tiempo sabemos que hay que hacer algo con los contratos temporales. Su situación no ha mejorado, sino que ha ido a peor, señala la representante del sindicato. Pero no son los únicos que hacen huelga en Italia. Este viernes empleados de metro y autobuses de la capital han efectuado un paro de 24 horas con las consiguientes colas en las paradas y el malestar de los usuarios. No es justo este tipo de huelgas, especialmente en una ciudad como Roma, que no tiene ninguna otra opción de transporte. La popularidad del primer ministro ha ido disminuyendo en los últimos meses, paralelamente al número de recortes que ha efectuado, medidas que han vuelto a echar a la calle a los italianos y que por otra parte no han sido suficientes para calmar a los mercados.